¡Sop! También viene avanzando el Duende 23-1 el primer cuarto de milla Adelante se mantiene por medio cuerpo el Precabido Segundo Skyribble He de Cabras avanzando en la parte de afuera Con el Emperio Pana Entraron en la recta final Pegadito al Riel el Precabido Mantiene la delantera por cuerpo y medio En el segundo Skyribble En la parte de afuera viene avanzando He de Cabras Adelante se mantiene el Precabido He de Cabras por la parte de afuera Se le presenta con fuerza Adelante se mantiene el Precabido He de Cabras por la parte de afuera Lo sigue buscando, el Precabido por delante He de Cabras lo está atropellando afuera Adelante el Precabido, He de Cabras lo busca Acercándose a la meta Estrecho apareció siempre El Precabido allí sobre He de Cabras Después llega el Duende más atrás Llega el Emperio Tylerson con Jopana Cuartillo en el último Skyribble